¿Por qué es necesario estudiar y comprender la época esclavista de la colonia? Se trata de saber qué pasó realmente durante la conquista y los 300 años de esclavitud española, no para acusar y buscar venganza, sino para entender los hechos y ver qué relación tienen con los mexicanos del 2015, analizar su repercusión con el caos de rencores, con el ego desorbitado y la autoestima destrozada, con el machismo degradante de nuestra hombría y con una mujer sumisa y neurótica. Se trata de comprender cómo nos afectó el genocidio y la destrucción cultural de que fuimos objeto, y así encontrar la terapia pedagógica que nos ayude a salir de ese letargo que padecemos, círculo vicioso de ignorancia, miedo y angustia, que nos impide ser para meternos de lleno en el curso mundial de la historia, porque si sabemos de dónde venimos, sabremos hacia dónde vamos y por ende estaremos conscientes de qué debemos hacer aquí y ahora. Es decir, conociendo nuestro pasado, visualizaremos nuestro futuro y entonces podremos actuar con claridad en este presente efímero, con dirección y con destino.